Llegó la hora, hoy es tu día, a celebrar, todo lo malo hecha pa' allá, vos hay que viva la vida. ¡Nas llegas! Queremos desearte un feliz cumpleaños, así que... ¡Sopla, sopla, sopla la vela! ¡A pasarla bien! ¡Pica, pica, pica la torta! Hoy es tu día brindaré, mucha salud para ti, cosa buena, feliz cumpleaños para ti, larga vida y una cuenta llena. Hoy es tu día brindaré, mucha salud para ti, cosa buena, feliz cumpleaños para ti, larga vida y una cuenta llena. ¡Que no pari la fiesta! ¡Feliz cumpleaños para ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias.